¡Suscríbete al canal! 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 ¡METRO! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien puerto! ¡Vamos por ahí! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! 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 ¡Nero! ¡Pará la rodilla de la panza y un movimiento solo, no lo pide! 1, 2, 3 Tomarse Ya, viento 1, 2, 3 ¡Vení, vení, salió! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¿Qué es lo traigo? No lo vi Justo el puerto ¡Jajajaja! Y no me quería tirar para adelante porque si me tiraba para adelante me tapaba bien ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Excelente! ¡Manu! ¡Dos! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel Arroyo! ¡Manuel Arroyo! ¿Qué? ¿Va enseguida? A las 4 Pero no acá Alá, no No, el de acá es más ¿Sabés que yo quería ese, boludo? No, no, no Ese va a ser el alquilisagra, ¿no? ¿Va a ser el alquilisagra? ¿Va a ser el alquilisagra? ¡No! 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 Ya no hay que estar con alambre, boludo Ah, pero ya estaba Estuvo el aire basado ¿Ahora? Supuestamente se va a caer el cielo, boludo Menos mal, boludo Es más, ahí tengo la campera ¡Vale Marcial, echelo arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven a volar! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Ven a volar! 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 ¡Fract! Está bien Segundo el titulo Segundo elанием Si me voy hacia adelante después en esos casos no te tapo, ¿cierto? No creo que estoy a la altura ¡Dentro! ¡Dale! ¡Mano! ¡Mira! ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Qué buena! ¡Arriba! ¡Qué buena! ¡Vamos a Pedro! ¡Vamos a Pedro! ¡Mauti! 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 ¡Mauro! ¡Subid! ¡Subid! ¡Subid Pedro! ¡Subid! 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 ¡Estamos muy bien! ¡Dale, dale! ¡No pasó nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mujeres! ¡Halo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vola! 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 ¡Arriba! ¡Ven! ¡No! ¡Salió! ¡Salió! ¡Derecho! ¡Abrido! ¡Cerca del bauti! ¡Cerca Mauro! ¡Cerca! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Entrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡El 1! ¡El 1! ¡Feliz! ¡Habilito! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias, Teresa de Porto ¿Qué? 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 ¡Amanita! 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 ¡Más adentro! ¡Vamos a la pinta! ¡Vamos! Arriba, 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 arriba! ¡Moristor! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Llega el segundo! ¡Llega el segundo! ¡Ancho de cancha, Doty! ¡Arma esto! ¡Cuidale! ¡Cuidale! ¡Arriba! ¡Prame arriba! ¡Arriba, Arriba! permettre! ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Monti! ¡Arma esto, dale! ¡Ya! 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 ¡Mano, Tommy! Dale, que vuelve, Martí, vuelve, Martí ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo! Martí, tengamos la bola ya, paciencia Se va secando, se va secando ¡Vale! ¡Lantar, de mis caloros! ¡Lantar, de mis caloros! ¡Oh, analyses! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la salida! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a facturar a nuestro muchacho concentrado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Buenas setas! ¡Buenas setas! ¡Buenas setas! ¡Listo, 2022! ¡Listo, 2022! ¡Paradís! Ah, pero ¿cierto? eso no lo visite no lo visite esta lleno este aviso esta completo con la gonza ah viniste de vacaciones? si vamos arriba corto corto cerca o ti arriba 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 Fíjate murió, 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 murió. Bien, 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 bien. Dale, tranqui, tranqui tanto daño. Dale, cogemos. Dale, está bien, está bien, está bien. Dale, dale, dale. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidala, Robbo! ¡Cuidala! ¡Ven a la llanta! ¡Sí, ven esto! ¡Tranca! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tome! ¡Sistema! ¡Tome! ¡Sistema! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Tito, cuidado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A Brasán en la Junta! ¡Agu closes! ¡Agu! ¡Agu!? ¡Arriba! ¡Agu! ¡Agu! ¡Cuandop! ¡Vamos! ¡Agu! ¡No ha bolto! ¡Arriba! ¡Agu! ¡Arriba! ¡Ya! ¡aje! ¡Allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Assistema! ¡Vale! 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 ¡Vale ¿Saben por quién entras? Vamos del medio Fran Concentino ¿No salió Concentino? ¿No salió Concentino? ¿O el Lobo Feroz? ¿O el Lobo Feroz? ¿El Lobo Feroz? ¿O el Lobo Feroz? ¿Ya? 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 Parece que está haciendo palo y palo mucho que te quiero Y allá está la gente ¿Ves que los racks? ¿Los power? ¿Los hay de tu mano? Si, después se juega Santa Fe Si, bueno ahí está ¿Si matou si habits son hombre no quieres Si, bajé la de tu cascas ¡Los hermosos! ¡Lo heal! ¡Entreten estas sales Angela Col Dinner ¡Los retanos! ¡Los retiros! ¿Así? ¡Los retiros! ¡Vá twoふos en amos ¡Los retiros! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal! ¡Mauro! ¡Pedro! ¿Qué te jodo? ¡Mauro! ¡Mauro! Apuremos, apuremos, Santi, apuremos. ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Acá! 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 ¡Alguien me pise! ¡Ari, ari! ¡Vamos! ¡Arriba todo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos un freno! ¡Vamos un freno! ¡Vamos! ¡Vamos un freno! ¡Vamos un freno! ¡Dale! ¡Firme 1625! ¡Que chica me la barbHello! Dejen con el celu Ah, esta filmando ¿Tiene Wifi tu cámara? Voy a comprar una S Si Lo sabes que yo tengo una S que tiene Wifi Pero no se cual es Eisha El muro El muro El muro El muro El muro ¡Te ministerio! Y la Gerard El muro Es una incorporación con Wi-Fi Yo tengo una chiquita que tiene Wi-Fi, pero no sé cuál es Como no lo ocupo, no me he preocupado ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Penal! Dale Toro, circule, dale Toro ¡Ancho, ancho Pato! Cerrante Flema, cerrante, anda cambiando, anda cambiando ¡Pelota, pelota! ¡Arriba! ¡Tranca! ¡Tranca, Tato! ¡Fuerte arriba! ¡Juego, juego, juego, juego! ¡Pago, no falta! ¡H membro! ¡Pero guilalado! ¡Ke gap,le vengan! ¡Pero guilalado! ¡Te земlan,combinado! ¡Vamos! Pero se le... Te fuiste ¡Vamos!